¡Gracias por ver el video! Tanto por plumas como por espadas Si entre aquella ruina y despojo Que enriquece Genil y Daurobaña Tu desmovia no fue alimento mío Nunca merezco mi ausente ojo Ver tu muro, tus torres y tu río Tu llana y sierra, oh patria Oh flor de España ¡Gracias por ver el video!